Y seguimos en el real que te asueño de la televisión, el programa que se ha convertido de manera definitiva en tu trazo ennochador por excelencia. Este es un momento muy especial, sí, porque vamos a estrenar comedia. Una comedia escrita y protagonizada por Juan Carlos Dávila, pero también actuada por mi querido Josema Rodríguez. Siempre van a tener una intervención de esas féminas que forman parte del elenco del Reperpero y que a ustedes tanto les agrada ver. Momento de disfrutar del estreno de El Argento acá en el Reperpero. ¿Cómo que 5 mil pesos para pagar vaselina para que se metan los pantalones estibentales? ¿Lostro? ¿En qué sos arro polgada? Se acabó. Por Dios, 5 mil pesos para pagarle vaselina. Saludos. ¿Qué tal, Josema? Cuénteme. Mire, yo sé que usted viene con una nueva producción, usted va a hacer una serie. Y yo así, como gente que está en el camino, quiero proponerle una actriz, modelo, comunicadora muy buena. ¿Sí? 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 ¿Aprociga? Sí. Y ya se llama Yomira Santos. Muy buena. ¿Me está cargando usted? ¿Yomira Santos? Sí. La chica que grita permanentemente. ¡Ah! Y se ríe así. Esa es la que usted quiere. La que sale en el show de la comedia. Esa es la que sale en el show de la comedia. Esa es la que usted quiere traer para acá. Pero que lleva, ella es licenciada en comunicación, ella es buenísima. Comunicación social, pero usted, ¿a qué clase de gente trae? ¿Qué va a saber comunicación social? Señor, y además lo último que hizo la chica, embarazarse. Se la arruinó la carrera para siempre. No, claro que no. No entienden que la juventud se va, ¿eh? ¿Quiere traer esta Yomira? Yo no quiero a Yomira más nunca. No, no la quiero. Así no vamos a poder. Bueno, si usted no quiere a Yomira, yo se la voy a buscar porque ella está aquí afuera del despacho. Yo la voy a traer y usted le dice que no la necesita, usted le dice que ella es mala. Todo lo que usted quiera. Dígaselo a usted. Tráigala que se lo digo. Tráigala. Comita, ¿sabes? ¿Por aquí? Yomi, te presento el Argento, productor. ¡Ay, Dios! Es una diosa usted, reina. ¡Qué bueno verla! ¡Qué lindo! Me encantó el papel este que hizo en la novela. Esta hermana de Carolina Aquino, estaba fantástica, le digo. Acá me iba a sentar, pero recordé que, bueno, es fantástica. Es verdad. Si la que está muy mal es Carolina, pero yo le digo algo, le seguimos la carrera acá permanentemente. Nos encanta su intervención. Hemos visto cómo crece, comunicadora social, divino. Y ahora la bendición de Dios tiene un bebito. Ahora se le va a potenciar la carrera de una manera increíble. Y quiero decirle algo. Y le vamos a doblar el sueldo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque acá somos buenas. Mi amor, ya yo no puedo estar en lugares como este. ¿Por qué? Porque yo soy famosa. ¿Famosa? Sí, yo soy famosa. Yo no puedo dejar que me vean en estos lugares, claro. No, amiga, porque usted está como loquita. ¿Famosa? ¿Alestanda en mis víctus? No, mija. Pero yo soy viral, mi amor. ¿Viral? Viral. ¿Y dónde? Los amigos míos pasan ocho y nueve millones. ¿Vir a hacer en tus pasos? ¿Vir a hacer en tu casa con tu papá y tu papá? A ver más, en todos los tigres de la victoria de Najayo. Ay, mamá. Estoy famosa, te lo estoy diciendo. Oye, a ti ni en Villa Meya te conocen, te lo aseguro. ¿Por qué no puedo ir a un pueblo? Está todo el mundo loco conmigo, con el McDonald's. O sea, niña. Yo creo que tú estás soñando, eh. ¿Tú estás soñando? Ay, pero... ¿Tú estás soñando, madre de esta mujer? ¿Con amigas como tú? No, yo soy sincera. Yo soy sincera. ¿Ves? Ya soy famosa. ¿Qué es famosa? Él me está grabando a mí. Es a mí que él me está grabando. ¿Sí? Y él se está dando cuenta que yo me te dando cuenta. ¿Es a ti que te está grabando? Es a ti que te está grabando. Déjame ponerme plata, perdón. Ah, pero... ¿Ves? Como verdad parece que sí. Sí, que soy famosa. Ah, pero Marita, yo no sabía eso. Es la siguiente de Instagram. Hola. Espera. Un segundito, por favor. ¿Viste? Sí. ¿Quieres tirarte una foto conmigo, eh? ¿Se te da vergüenza? ¿Qué foto, amor? Yo estoy buscando wifi, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Viste! ¡Yo te lo digo! ¡Yo te lo digo! Uno. ¡Viste! ¡Viste! ¿Quién está tocando la punta? Adelante. Saludos. Sí, dígame. Disculpe, Epifania, ¿cómo le va? Jefferson Springer. Bien, un placer. Disculpe que venga a molestar aquí a su casa. Lo que pasa es que yo soy la esposa de Juan Pérez. ¿Quién es Juan Pérez? Bueno, él trabaja en la empresa de Arrodón. Usted es el gerente. Ah, sí, sí, sí. Ah, Juan Pérez. Sí, sí. Ah, sí, sí. Eh, usted sabe que por el tema de la situación que hay de la pandemia, hay reducción de personal. Sí, tuvimos que hacer dos listados, dos listados. Uno que se va y uno que se queda. Bueno, mi esposa está en el listado de los que se van. Y yo vine a interceder por él, a ver si usted me ayuda y me lo dejan adentro. ¿Qué se puede? Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente usted sabe que ese listado está hecho. Y ya uno, cuando uno toma una decisión así, ya hay un grupo que se queda y hay un grupo que se va. Entonces ya tendría yo que sacar uno de los que se van, para meter uno de los que se queda. Y la cosa se complica un poco. Por favor, yo quiero que usted me ayude. Él es que cubre todos los gastos de la casa, teléfono, agua, luz, basura. Yo estoy dispuesta a poner de mi parte, con tal de que usted lo deje adentro. Por favor, ayúdeme. ¿Usted lo que lo quiere adentro? Yo lo quiero adentro. Por favor. O sea, ¿usted quiere que yo lo meta? Sí. Para después que el tía adentro, entonces ya usted le cubre su gasto. Sí, es de ayuda, es que le paga todo. ¿Usted con él adentro, usted resuelve? Con él adentro, yo resuelvo. Usted puede entrar, lo puede incluir, ¿no? Todo depende, porque tú sabes que todo tiene un precio en la vida. Sí. Yo sé que sí, yo estoy dispuesta a pagarlo y por eso estoy aquí, para que usted me lo incluya. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Yo te lo voy a poner fácil. Yo te lo voy a meter, el marido tuyo, pero tú sabes que tienes que poner de tu parte, como tú quieras. Yo estoy dispuesta a poner de mi parte completamente todo. ¿Aquí? Sí. ¿Tú lo quieres adentro o no lo quieres adentro? ¿Lo quieres adentro o no lo quieres adentro? Yo lo quiero adentro, pero... ¿Pero trabaja? ¿Trabajaste eso? Sí. ¿Vamos a llegar aquí atrás? Sí, vamos. ¿Quieres? Sí. Gracias. Mario, el tuyo tiene trabajo, ya. Gracias. Ay. Ay, cómo lo voy a... ¿Puedes ayudarte? Póntelo. Ay, de verdad, tú no sabes... El gallo, me dice. Ay, yo le agradezco mucho, de verdad, gracias por ayudar a mi marido. No, no, no. Usted no sabe... ¿Cómo yo le agradezco eso? En realidad, en realidad no fui yo que lo ayudó. Sí. ¿Fuiste tú? Bueno, sí. Porque si fuera yo, ay, ya estuviera en su casa. Ay, gracias, de verdad. No sé, acuérdese, Juan Pérez. Juan Pérez, ya. Sí, ya. Va adentro, ya, vete. Vete tranquila, que Juan Pérez va para adentro. Ay, gracias, gracias. Vete, tranquila. Guau. Bueno, voy a tener que meter a Juan Pérez porque ya se lo ganó. Déjame... No, que... Yo tengo que trabajar. ¿Quién es? Ay, soy Dios. Dame un segundito. Sácala, guagua, que no vamos. Sácala. Sácala. Saludo. Disculpe que lo interrumpa. Yo soy amiga de la muchacha que estaba aquí, que se acaba de ir. Ah, de la que quería que su marido estuviera adentro. Ah, ya, sí, ya. Yo vine para pedirle un favorcito. ¿El qué? Lo que pasa es que yo quiero que usted interceda por mi marido. Ah, bueno. Señores, señores, yo su... Mi compromiso... Señores, ya yo hice un listado. Ya yo hice un listado de los que se van, uno de los que se quedan. Entonces yo no puedo tener eso. ¿Y usted sabe lo que hizo su amiga? ¿Qué hizo? Ella se ganó el puesto de su marido. Pero yo puedo poner de mi parte, todo de mi parte entero, si usted intercede por mi marido. El marido suyo yo lo veo más adentro que afuera. Hay una cosa... Hay cosas que uno a veces la ve y uno... Pero dígame una cosa. ¿Puedo poner de mi parte? ¿Y con mi ayuda? ¿Pero si usted quiere pasar un marido de adentro? No. Aquí empezamos. ¿Qué sabe todavía hoy yo? Venga, vamos allá atrás. ¿Qué sabe todavía hoy yo? ¡Epa! Ay, Dios mío. Excelente. Ya logré mi cometido. Así, así que se trabaja, así que se trabaja esto. Entonces me dijo que el nombre de su marido es... Manuel Céspedes. Aquí, Manuel Céspedes. Sí. Pero venga acá. Pero Manuel Céspedes... Ese es uno de mis mejores empleados. Ese tipo está en el listado de los que se quedan. Es para que lo vote a él, que él me votó a mí. Ah, a mí me votado. Todo bien. Todo bien.